Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Lenovo Tab P12. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes aquí a la izquierda abrimos la pestaña Personalizar y aquí aparecen nuestros fondos actuales, más abajo puedes poner aquí una de las fotos de la galería como fondo de pantalla, aquí tienes unos fondos animados, aquí unos fondos fijos, vamos a poner una de las fotos de aquí. Por ejemplo, bueno, ahí está. Después de pulsarla no se puede, pero si usas una de las fotos de la galería puedes ajustar la imagen aquí. Luego pulsamos Establecer como fondo de pantalla y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla. El fondo de pantalla de inicio creo que, vamos a ver si funciona de esta manera. No, es el fondo de pantalla de bloqueo. Entonces la primera opción es el fondo de pantalla de bloqueo. Aquí tenemos el fondo de pantalla de inicio. Sí. Y bueno, la última opción sirve para cambiar ambos fondos a la vez. Vamos a poner, por ejemplo, esta foto. Pulsamos Establecer como fondo y pulsamos Definir pantalla y fondo de pantalla. Bueno, y ya está. Si sales de aquí puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.